Amor perdido, platito, sao, café, chinche, estaca, tumbas, carácter, los corazones, repeticiaca, estáis, no más Despierto en silencio, la vibración del móvil, un ruido fuerte intenso y yo Mi suición me dice que nada va correcto, por supuesto andaba yo en lo cierto Desconcierto por la situación, escucho yo el relato, escucho yo su voz Mi novia me ha dejado, mi novia me dejó, lo más triste por teléfono Dura mañana, tristeza me invadió, lleno de rabia le rogué al señor Llorando en tarde, la noche cayó, no supe valorar ni cuidar todo su amor Que alguien me pare, ayuda padre, o seré yo el mismo el que me sacrificaré Y ahora ya es tarde, mi mente arde, y esta pérdida nunca me la perdonaré Lo siento, my love, ya sé que no tengo perdón, quizá se le da un tonto Lo siento, my love, por todas las veces que te he fallado yo, yo, yo Lo siento, my love, te lo digo desde el corazón, en canción Lo siento, my love, eres lo más grande que quise y quiero yo Mi vida selecta en gran guía, si pudiese volver al pasado lo haría Mi vida selecta en fría, callando la boca de todos los que pían Pero no hay vuelta al pasado, no, así que dejemos de mirar por el retrovisor Viviré el presente en fin, porque se me traerá nuevas experiencias y ¿Utres tú? ¿Utres qué? Pues que no será fácil, va a ser muy difícil Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo Quiero tenerte, para siempre, tú y yo, todos los días Si quieres a tu vida, cuídala, amar es difícil o la perderás Te hablo desde la voz de la experiencia, nada más un consejo de voy a dar El amor no dura para siempre, amigo, o cuidas de él o lo perderás todo Estoy contigo en que es difícil de llevar, pero cuando quieres a alguien de verdad, debes actuar No mires a nadie más, solo céntrate en quien de verdad te aporta Estoy cuidado, Marceleta, dedicado a esa guía que todavía me importa Si has ido, Dima Dima